Muy buenas chicos, os habla Riku, regresamos con Legend of Dragon, bienvenidos al capítulo siguiente Capítulo 42, seguimos en el disco 3, metidos Hoy vamos a hacer una de las últimas partes, precisamente de este disco Que es este lugar, ¿no? Capital Welbed Aquí acabó la cosa en el anterior capítulo, así que hoy vamos a ver toda esta parte chicos Estamos en... vale, Capital Welbed, perfecto, bueno Las 7 torres ¿Estará Díaz esperándonos dentro? Pues a saber Vale, esa es la torre de los 7 dragones El trono del santo emperador está debajo de eso Vaya, estamos en el lugar donde los humanos iniciaron su liberación Eh tío, piensas demasiado Es igual que Cadeza, ¿no? Cuando uno arrastra el pasado consigo no puede ir a todas partes Es cierto, Meru, la tierra prohibida era la capital real de los alados Y Welbed es solamente una historia Perdón, una ruina histórica De modo que venga, deja usted hablar Y sigamos, vamos a ver Acordaros, ahora tenemos una arma para dar potentísima Que nos la ofreció Polter Vencido en el anterior capítulo Ya sabéis, era opcional completamente chicos Pero si lo matáis, pues cogéis este arma para dar Vale, nos dio también un objeto que era Era... a ver, este arma está equipada, vale Era el... La bomba de humo Que era repetible, además, aquí está Para escapar de todos los combates, ¿no? Así que, una buena opción, ¿no? Una buena opción sería matar a este para conseguir este objeto Que... que viene muy bien, ¿no? Especialmente si un combate pues no se quiere combatir Pues... usamos este y ya está Como en los siguientes combates se pueden... Vamos, en todos los combates se puede utilizar pues... Qué buena opción, ¿no? Sin duda, bueno Lástima que este objeto se consiga un poco tarde, la verdad Se puede conseguir... Más o menos al principio del juego, ¿no? Pero en fin Hoy en este capítulo vamos a intentar... No saltar todos los combates, chicos Vamos a intentar... Más que nada para que veáis aquí los enemigos que hay Pues... vamos a intentar combatir todos, ¿no? Vaya, mucha agilidad tenéis, ¿eh? Joder, tío A ver, a este El Terminator Venga, a mierda Que excelente Subtitulado Azul ¡Gracias! Venga, en rojo, muerto A por el siguiente A por el sacerdote este La bruja esta Ahí está, que pasote tío Joder, Albert como siempre Causando aquí daños Madre mía, irreversibles tío Joder Vale, nos dejan algo Desaparición, un objeto Muy bien Demasiadas cosas Destruye a enemigos menores Vale, pues sí Vamos a intentar llevar esto Vamos a quitarlo por esto Martillo aturdidor, fuera Creo que ya va siendo hora de cambiar un poco el arma de dar ¿Verdad? No sé si... Bueno, el añadido, mejor dicho No sé si ya estaba al completo Que va a ser que... No Nos quedan tres golpes tío Tres ataques Y ya está el nivel 5 Vale, pues los aprovechamos chicos En el siguiente combate hacemos tres y ya está Con Dart Con Albert perfecto, mira Al nivel máximo Fijaros el daño tío 405 De puntos de espíritu 202 Es impresionante Todo lo que tiene este arma tío En fin A ver, veo un cofre abajo A ver si puedo cogerlo Por aquí, ¿verdad? Se llega, ¿no? Sí Vale Eh, ya no caben más objetos Como siempre Vamos a ver ¿Qué podemos? ¿Tirar o no tirar? O utilizar Vamos a tirar, por ejemplo La campana, pánico Esta, venga, la mierda Tiramos uno, cogemos otro ¿Qué es? Bola de ataque Bueno Ah, mira Mercaderes Hostia, puta tío Mercaderes A ver que tienen De mercancía, tío Estos son los que estaban en Bueno, son parecidos Supongo que no serán igual A los que estaban en En el campo nevado, ¿no? ¿Os acordáis? No, en el campo nevado No, en el glaciar Casua Creo que era Venga Uno menos Vamos ahí Vais a ver que el siguiente añadido Cuando lo cambiemos de dar Es un poco Un poco lioso, ¿no? Porque a su vez Tiene ataques que son rápidos Y otra vez ataques lentos, ¿no? En el mismo añadido Al principio comienza con una serie De golpes Un poco lentos Y luego ya Aumenta la velocidad, ¿no? Con la que se pulsa Más o menos como este, parecido Mierda Es un poco parecido a este Pero bueno A ver Vamos a darle a acelerar A dar Que suba un poco La velocidad No lo mates Venga, eso es El siguiente ya está completo Último ataque Chicos Vamos allá Ah, fallaste Tonto Que eres muy tonto Vale Perfecto Meru Nivel 2 El dragón Ya va siendo hora, tío La tenemos en el nivel 1 Desde que la recibimos En el grupo Prácticamente con el dragón Aliento arco Vale Muy bien No sé si Meru tenía Añadidos Que aumentaban el El porcentaje De los puntos de espíritu Creo que sí Tenía bastantes, ¿no? No sé si eran dos armas O tres Las que tenía Que no estaban Sí, las siguientes Creo Bueno Dejamos esta 72 de 80 Vale Bueno A ver Vamos a ver Querido Dark Vamos a cambiarte a esta arma Ataque lunar Fijaros Nivel 1 Golpes 6 6 golpes Los puntos de espíritu Es la contra, ¿no? Es lo que más Lo que más débil es de este arma Que no da Apenas puntos de espíritu Chicos De hecho no sube Cuando se aumenta el nivel Este arma no sube Lo que sube es el daño Eso sí, sube bastante más Pero De puntos de espíritu Una mierda No Son 20 puntos solo Para Llenar una barra de dragón Pues imaginaos 5 golpes Enteros Pero en fin Mientras omente Para aprender el siguiente Que es el último Que es Ya lo dije Rayo dinámico Vale Hermano Aquí no hay clientes Aunque No dude tu palabra Tranquilo Hazme caso Siempre hay clientes Hasta en un sitio así Pues mira Date la vuelta Soy un cliente muy amable Hola Vaya Un milagro Que está aquí Joder tío Porque Si venga Todo gracias a mi tío Que he pasado por aquí No te eches flores Anda Vendo armas Y objetos Pues venga Sacas las mantas Cabrones Venga que sí Me desenrolláis Que me voy A ver Que tienes Querido mercader Lo típico Lo típico Parece mentira Tío Que estando en el disco 3 No haya mercaderes Que den Bueno Bastantes más Más cosas Más magias Tío Por ejemplo Porque este no tiene nada De magias Vaya mierda Negocios Ha montado Tío Así no se levanta Un negocio Tío Vendiendo esta mierda Joder Bueno Vamos a ver Para no irte con la mano Vacías Vamos a darte un poco De dinero Vamos a darte Un poco Aquí de Dinerito De monedas Vamos a venderte algo A ver Que podemos venderle Chicos Vamos a ver Mira Ya está Objetos de estado alterado Venga Fuera Toma Te quejarás Ala Toma 30 céntimos Pa' un chicle Tío Ahí tienes Muy bien Así liberamos Un poco de espacio Perfecto Vamos a ver Ahora vamos a visitar Al otro A su vecino Vamos a ver Donde está Está Es este ¿No? A ver Si este es Vale Vale Este por lo menos Tiene algo más interesante ¿No? Parece Anillo giganto Hostia tío Aumenta Ataque físico Y de defensa 20 puntos Hostia Defensa y ataque Este si me interesa No comprarlo Vamos a comprarlo Venga ¿Qué más? Partisana Para Albert También Perfecto 50% más De puntos espíritu Equipable para Hatchel Solamente El abuelito de Hatchel Venga Pues sí Vale Segundo y cuarto Tiene su negocio Por otra parte Si los encontráis Por favor Compradles algo Estos son los que Sí Como os he dicho Antes Estos son los que Estaban en Glaciar Casua ¿No? Esos dos Además nos hablaron De que existían Otros boneros Que son precisamente Estos ¿Vale? Y ahora Estos nos Dicen que Hay otros más Que son los que Ya hemos visitado Bueno Algo hemos sacado ¿No? Perfecto No sé si equipar Este anillo Con Con Albert Sí Vamos a darle un poco Más de De ataque Un poquito más ¿Dónde está? A ver Ah Lo hemos equipado Con alguien Creo ¿Verdad? Sí Con Dark Nada Dark Vamos a dejarle puesto El anillo terapia Para que no nos quite vida Vale Toma tío Dame el dedo Venga Te incluyo esto En el dedo Un anillo Vale Venga Más potencia Para Albert Perfecto A ver Una batería Los humanos Disparaban flechas enormes Desde ahí Apuntaban A la torre Flanbel Desde aquí tío Pues sí que Esto tiene batería ¿No? Con esto joder Ilumina es un país Tío Hostia puta Eh Para para el carro Tía ¿Por qué cojones Dices eso de repente? A ver Rose No lo sé Aún no lo sé Pues vaya Vale Menos mal que Esta vez Joder Te diste cuenta De que estás diciendo Donterías Venga tía Vamos Métete en el cuerpo de Dark Cállate ya ¿Qué tenemos? Un monje Un brujo Vamos a ver A ver Albert No te pases tío Con el anillo este Vas a quitar un porrón De vida más Míralo 1600 tío Joder Es que no deja nada tío Que agonías Vale Debe estar a punto A puntito De subir el A nivel 5 Con Albert ¿No? Porque ya está en el 4 Y lleva ya bastante tiempo En el 4 ¿No? No sé si ya le quedará mucho Pero En fin Supongo que no Ya lo conseguiremos Bueno Sigamos A ver Ahí va Eh ¿Qué ha sido eso tío? ¿Qué ha sido saludable? ¿Otra vez? Anda Sirley ¿De qué me suena a mí esta tipa? Esta tipa es la que nos apareció hace un mogollón de tiempo ¿verdad? En el mismo templo de hecho El templo de Sirley Sí En el disco 1 Madre mía ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿De qué estás hablando? A ver Sirle Cuéntame Bonita Sí Las 4 almas de los dragons Que perdieron la vida Durante la campaña del lagón Sus almas fueron a parar A Mayfield La puerta del infierno De la que nunca podréis volver Bueno Eso de que nunca se puede volver Nunca se sabe ¿no? ¿Estás hablando de la ciudad de la muerte? Mayfield Pensaba que estaba destruida No sé cómo Pero si es cierto que la puerta del infierno está abierta La puerta del infierno Vaya que Inteligente ¿no? Es esa zona La puerta del infierno Tío Ahí Nos salen Bichos muy Muy cucos Muy monos ¿no? Vale A ver Se ha ido Vamos a ver Vamos a entrar por aquí Porque no sé si esto es Opcional No por aquí no es Vale es por arriba Lo opcional Que viene ahora A continuación Es por arriba Chicos Si nos dejan A ver Ah no Pues no nos deja tío La puta esta Ahora si Vale vale Perfecto Vale Vamos a ver Si Encontramos aquí algo útil Que valga la pena Si Si aquí se producen combates Que son opcionales Como el anterior que tuvimos ¿Recordáis? Contra La armadura de Polter Bueno el pack Entero ¿no? Que era El casco La armadura Y la espada ¿no? Pues aquí es igual Aquí hay combates opcionales Vamos a matarlos Por supuesto Aunque son combates Un poco más fáciles La verdad Que el mismo Polter Pero bueno Para Recibir más experiencia A ver que pasa Al matar a esos tipos Pues mierda Joder No falles Albert Coño Pues si Vamos a matarlos A ver Dart Quiero probar Coñadido tío Atacas o no atacas Vamos Ahí está Vale Atención chicos Vamos a ver como era este Porque ya no me acuerdo Lo fallamos fijo Pero bueno Vamos ahí Otro ahí Otro ahí Oh Mierda ¿ves? Hay que cogerle el punto El punto hay que cogerle a eso tío Vamos a ver Vamos a probar otra vez Es que es difícil ¿eh? Al principio como os he dicho antes Comienzan con una serie de Dos, tres golpes flojos Y luego ya empieza ahí a A subir el nivel Del La velocidad Vaya Con la que se pulsan los botones Bueno A ver Vamos a ver ahora Si no fallo Vamos Vale Joder tío Vale Bloqueo Joder ¿Cómo sale esto? Bloqueo de medio Vamos, vamos, vamos Ahora Oh vaya Mola ¿eh? Es muy bueno Sin duda Este añadido también De hecho es el que Sin contar con el último Es el que más daño nos ofrece Porque los demás No superan los 250 puntos Creo Mira Anda Hablando antes del dragón de Albert Antes hablamos Antes sube Perfecto Dragón de Jade Muy bien Estaba claro Si es que estaba claro Estaba claro Que tanto tiempo Sin subir Pues Albert Iba a estar a punto A puntito ¿No? Perfecto Uno más A nivel 5 Vale Sigamos Vamos a meternos Aquí a ver Que se cuece En esta En esta zona A ver Por aquí Es un laberinto Esto O sea O sea Preparaos bien Que es un laberinto Esto Vamos a empezar A entrar por aquí Arriba A ver ¿Hay algo? ¿Hola? No No hay nadie Esto está Completamente destruido Tío ¿Quién coño va a estar aquí? La araña tecla Joder Vamos a ir por aquí Por aquí hemos venido Otro combate No Perfecto Vamos a ir Ahora sí Combate supongo Vale A ver Es que esto tiene Mogollón de salidas Tío Joder A ver Queridos Robots Joder Madre mía Pobre Meru Joder Quite Es que esto tiene Tijuana Arriba Joder Antes martial Víctor Sem9 Pod T kilos Katar Dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, venga! ¡Que me lo cargo! ¡Hostia! ¡Bloqueo de promedio no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Anda a la mierda! Bueno Vale, más plagarias Muy bien Vamos a ver por aquí arriba ¿Qué tenemos? Vale, tampoco hay nada, bueno Al final vamos a recorrer todo esto sin encontrar nada, tío Es increíble, ¿eh? A ver, por aquí, vamos a ver qué nos dan de sorpresa, tío Espero que haya alguien, por favor Vale, a ver, una secuencia Ahí, por lo menos una secuencia, perfecto Anda, mira, ¿y este? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Vaya Este es uno de los dragones que vivió en la campaña del dragón Sirle dice que le está dejando fuerte Inertes, perdón Fuerte se va a decir, joder Qué deleo Por eso no nos reconoce Ya no hay motivos para estar aquí Vaya, pues, qué mierda, tío Vale, y si vuelvo otra vez, ¿qué pasa? Vamos a ver Por mis cojones que vengo otra vez Vamos a ver qué ocurre siendo otra vez La misma secuencia, ¿no? A ver O cambia algo No, no cambia nada Lo mismo otra vez Bueno, no hay motivos para estar aquí Joder, pues Entonces no sé para qué coño vengo aquí, tío Si me echan de mala manera Joder, pues nada Media vuelta, chicos No sé si por aquí, a ver Esta otra salida Vamos a ver Lleva al mismo lugar, ¿no? Lleva al mismo lugar, ¿no? Veamos ¿Qué se esconde aquí? Vamos a ver qué se esconde, tío A ver ¿Qué tenemos? Tú nos cuentas, Dark ¿Qué hay aquí? Otra estancia Igual que antes, seguro Sale un fantasma Se va Y ya nos dice que no hay nada más que hacer aquí ¿Verdad? Míralo Otro alma de dragón Que alguien Me satisfaga ¿Qué quieres, tío? Una paja ¿Qué quieres? Joder, que tío más Más culto, ¿no? Hostia, tío Que alguien me satisfaga Pues No sé Cómo Quieres que Que te haga feliz Pero bueno Tú mismo En fin Ya parece que hemos estado Toda la vuelta a la torre esta Chicos De modo que Hemos venido aquí para nada Sinceramente Vamos a intentar Volver más adelante Sé que aquí Porque me acuerdo perfectamente Que se podía luchar contra tipos opcionales Pero no sé si es ahora O Bueno, está claro que no Ahora no es Porque no hay mucho que ver Pero bueno No hay mucho que ver Es fácil dar un puto bloqueo En medio de De esos ataques, tío Es que, joder Vaya veces que no sé ni cómo lo hago, eh Es increíble, tío Casi siempre se suelen fallar Y Ahora, madre mía Bueno A ver Otra vez tú ¿Qué quieres? Después de ver a Díaz Por favor Vuelve aquí Y lleva sus almas al cielo Vale Entonces sí Este diálogo Ah, tenía que haberle hecho caso Un poco antes, ¿no? Porque Claro, nos está diciendo aquí La tipa esta Que después de matar a Es que ha sido muy clara, vamos Después de matar a Díaz Volver aquí Para liberar sus almas O sea que sí Más adelante que volver, chicos No me he fijado ahí En eso, la verdad Bueno Díaz ¡Gracias! Ya se va cogiendo práctica, eh Ya, hostia Se va cogiendo práctica con este añadido, tío Me gusta, vale Pues, os ha parecido complicado este añadido Esperad a ver el último Rayo Dinámico Eso vais a ver que es más complicado Porque tiene un golpe más, además Son siete golpes en total Y, bueno, eso ya es, vamos, un caos, ¿no? Es súper difícil, tío Hacerlo Pero, bueno, al principio Es lo que más cuesta, como siempre Pero luego ya Cuando se ejecutan varias veces Es más fácil de lo que realmente parece, ¿no? Pero, bueno, a ver Otro puto laberinto, tío ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Aquí hay muchas salidas, tío Para empezar, joder Vamos a ir por aquí, a ver No No, no, no Vamos a ir por arriba Y ahora por aquí A ver Los putos combates ya me están empezando un poco a tocar las pelotas, tío Creo que lo siguiente voy a saltarlos, chicos Vamos a hacer este Y lo siguiente lo salto Ya veis los enemigos que hay aquí Así que Ya sabiéndolo, pues Tampoco hay mucho que ver, ¿no? En cada combate Así que sí Lo saltamos y fuera Venga Madre mía, es que me gusta sin defensas, tío Es que le quita un huevo de vida Maldita Meru, tío Es que madre mía Dos golpes, ¿eh? Y la matan, tío Otra vez Y la matan, tío Vale, otro nivel Perfecto 26 Y otro añadido Bailes chulo Bailes chulo, tío Que guay, ¿no? A ver Igual con este Meru Nos enseña un poco aquí Hacer un paso doble, ¿no? En forma de ataque físico A ver Vale, este sí Fijaros que no está más puntos de espíritu 60 Y el... Este está al máximo ya Nivel 5, vale Pues a por este Cambiamos Vamos a curar Un poquito a Meru Ahí está A ver Vamos a darle un poco más de defensa A Meru no Porque estoy viendo que La van a matar cada 2x3, tío Con dos putos golpes A ver Vamos a ver Mira, esto no está más defensa No mucho más Pero algo... Algo se nota Y esto también Mira, la tiara Con las botas blandas estas Vale ¿Qué más? Pulsera poder Aumenta más daño No, vamos a meterle más... Es que está puesta la faja Dios guerra Eso sé qué es A ver Aumenta el punto de espíritu Un 50% Nada Bueno Vamos a meter algo más contundente, ¿no? Agilidad No, más ataque Venga Eso es Muy bien Por aquí Mira Un cofrecito a la vista Muy bien Un cofrecito ¿Qué tienes? Una poción de espíritu Vale A ver Por aquí Vamos a ver Otro cofre Cinta de Rose Equipable para Rose ¿No? No va a ser equipable para Darth ¿Verdad? Si no vaya mierda de... No tendría sentido, ¿no? Si fuese equipable para Darth O para otro personaje A ver ¿Esto qué es? Evita muerte al instante Defensa muerte, tío Nos sube el poder mágico Nos baja la defensa mágica Vale, sí Venga Muy bien Nos la quedamos La equipamos ahí en el cuello de Rose Muy bien Pues... Vamos a volver, chicos Hacia atrás No, 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 no No, no No, no No, no No, no Vaya, pero... Si es... Es sana ¿Qué cojones? Bueno, este es Díaz Otro objetivo Enemigo, evidentemente Vale A ver, ¿qué nos cuentas? Vamos a ver ¿Joyth? ¿Qué pasa con Joyth? ¿Hay algo que no nos haya contado? ¿Joyth? La destrucción total ¿Qué cojones estás diciendo, tío? ¿Qué te chutas? ¿Qué dices? La destrucción total Lo vas a matar a todos Has hecho bien trayéndome la joya La daga y el espejo de la luna Ahora podemos dejar que surja El viraje embrión Dios de la destrucción La última especie que deseamos El auténtico viraje, tío Hostia Eso no tiene mala pinta, eh Eso no tiene mala pinta Eso tiene pinta Lo siguiente, tío Último embrión El viraje embrión Joder Hostia, tío ¿Cómo cambia la cosa ahora, eh? Los acontecimientos, tío Es acojonante ¿Qué cojones? Lo ha matado, tío Lo ha matado un plumazo Joder Este tío mata con la mirada Qué bueno Hacía mucho tiempo Rose Dardo Padre No puede ser Vaya ¿Padre? ¿Ha dicho padre? ¿Es el padre de Dark, tío? Vaya, vaya ¿De verdad eres tu papá? Estás irreconocible, tío Estás muerto con Mel Buframa Pues no, pues no puede estar muerto Porque está aquí Dando por culo, Rose No sé cómo lo ves Rose, ¿de qué hablas tú ahora? ¿Qué sentido tiene todo esto, tío? Ahora puedo contarte todo A ver Pues venga Tienes cuenta aquí con pelos y señales, tío A ver El comienzo del mundo Era la nada absoluta La oscuridad Otra etapa, ¿verdad? El creador Soa plantó una semilla en la tierra Vale, estoy bien Perfecto Este es el plan de Soa Que creó todas las especies El árbol del árbol divino El nacimiento, perdón Del árbol divino Con el tiempo Los frutos del árbol divino maduraron Y cayeron al suelo Para llenar el mundo de vida Vale, aquí nos cuenta un poco Cómo son las especies, ¿no? Los gigantos son el fruto 97 Los mirintos del fruto 99 Los dragones El dragón Feivran El fruto 105 106 los humanos ¿Verdad? Sí Y el 107 Los alados Y el 108 Que no está todavía No existe todavía Está en pleno El viraje Embrion Debería nacer del fruto 108 Pero no está todavía No está De momento no Soa deseaba la destrucción Y la regeneración del mundo Por parte del viraje Embrion Dios de la destrucción Sin embargo Hace 10.000 años Hace 10.000 años Los alados descubrieron La tragedia que les esperaba Y sellaron el fruto 108 Separando el cuerpo del alma El cuerpo del dios El cuerpo del viraje Embrion Lo guardaron Los alados Como la luna Que nunca se pone Vaya Que de cosas, tío Ahora se entiende, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? O sea Existe un dios más poderoso Que este Que es Melbuframa Vale Llevas 11.000 años esperando Qué paciencia, tío Dios 11.000 años En el tiempo Casi una eternidad Casi una eternidad, tío 11.000 años Joder Eso no lo vive nadie, tío Ni un país vive eso Todos juntos ahí 11.000 años Joder Está flipando, tío Vale Estos son como recuerdos, ¿no? Nos está contando como Cómo fue los recuerdos No me lo puedo creer Ni yo tampoco, tía Estoy aquí Es un hecho No estoy muerto Estoy aquí Dando por culo Entonces Papá y Rose Son los héroes de la campaña Del dragón Sí Pero eso no es todo Los humanos cometieron un error ¿Qué error? El cetro de cristal Que contenía el alma En la capital real de cabeza Vale, vale Ya se entiende Vale El alma de la destrucción Es el hijo de la luna Me parece que todo esto Toda la relación esta Que nos está contando aquí El padre del De Darth Este amable buen hombre Es lo que vimos en El castillo de Fled ¿No? En la biblioteca ¿Os acordáis esto, chicos? Esto lo vimos en el disco 2 Me parece Y ahora lo estamos viendo aquí Otra vez a A ver Solo que esta vez En directo, tío El monstruo negro ¿Monstruo negro? ¿Rose? ¿Eres tú el monstruo negro? ¿Qué clase de bicho eres tú? Porque persona ya no No se puede considerar, ¿no? Sí, sí No te descaques Joder, tío ¿Cómo cambia la cosa ya? A ver Que Sana es un travesti Ya lo sabíamos Lubia tenía una hermana gemela Sana es el hijo de la luna Joder, tío Claro, por eso A ciertos enemigos Les salía cuando Se les mataba Si os acordáis Les salía el dragón No, de dentro El espíritu del dragón Es el alma del viraje Embrion El dios de la destrucción Por eso, claro Por eso Salía esa luz Tan Brillante Después de matar A ciertos bichos ¿Os acordáis? Es el dios de la destrucción, tío Joder ¿Qué es lo que aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si, 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 si No, de dentro No, de dentro Estoy de acá No, de dentro Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Vale, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, tío? Nos deja ahí con la intriga, ¿no? Hostia, cambio de disco, creo, ¿no? Sí Cambio de disco Chicos, ¿cómo termina este disco, eh? Es acojonante, tío Hostia puta, tío Vale, pues Fin del capítulo, supongo No recordaba que este disco Acababa así, la verdad Sé que quedaba poco, pero no me acordaba De que así terminaba Hostia, tío, pues Mucha intriga nos deja ahí de por medio, tío Hostia Bueno Pues nada Fin del capítulo y fin del disco Chicos, disco 3 acabado Próximamente el siguiente capítulo Capítulo 43, pues Disco 4, ¿no? Así que Súper emocionante, ¿no? Todo esto, en fin No hay mucho más que decir Así que Bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes episodios Chicos El 43 en adelante Y nada Un saludo para todos Espero que este capítulo, pues Os haya gustado, ¿vale? Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!